Llegó el momento del pase de lista, salve enlistados y enlistadas. En la vida hay que tomar decisiones, siempre y a cada momento, parece una cuestión natural y sin embargo muchas veces nos cuesta definir qué es lo mejor de entre varias opciones. La pregunta que nos haremos hoy es clave para decidir mejor y con menos dificultad, ¿cómo tomar decisiones asertivas en la vida? Habrás notado que cuando a alguien cercano le sucede algo que considera de difícil solución, es mucho más fácil opinar que cuando los involucrados directos somos nosotros mismos. Esto es una realidad universal, y es que cuando algo nos afecta directamente, perdemos la objetividad y sopesamos demasiadas cosas como para decidir fríamente. Para aprender cómo tomar decisiones asertivas en la vida, lo primero que debes internalizar es que las decisiones son siempre oportunidades de cambio y de crecimiento, no debes vivirlas con miedo ni como situaciones de pérdida, muy por el contrario te ayudarán a madurar y a ser más fuerte. Por otro lado, y más allá de los consejos bien intencionados, nadie sabe a priori cuál será el resultado de una decisión, entonces debes evaluar las circunstancias con optimismo y calma, y no apresurarte. En definitiva, nadie mejor que tú para saber qué te haría más feliz o te resultaría más conveniente. A veces es mejor pedir menos consejos y escucharse uno mismo, porque puede que las impresiones de quienes más queremos nos confundan aún sin intención de hacerlo. Aprenderemos a confiar en nosotros mismos cuando empecemos a decidir lo propio, y eso es un ejercicio de todos los días. Cómo tomar decisiones asertivas en la vida quizás sea uno de los grandes desafíos que tenemos como individuos, que hacen a la vida más apasionante y a nosotros más libres. Dicen que la peor decisión que podemos tomar es no decidir nunca nada y dejar que la vida nos aplaste. Siempre que decidas por ti mismo y desde las mejores intenciones, estarás haciendo bien, y debes tener plena confianza en los resultados. Hoy toca pasar lista a Soy Ashley Pro y Daniel Escalona